Un dolor insoportable me está comiendo el alma Nada que ver con la flama de una pasión que arde Si supiera por lo menos que me duele Los años me son infieles y el sufrimiento atroz Una sensación feroz como una muerte eterna Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios Estoy mal, infinitamente mal Y por qué es un misterio fatal Nada que hacer no encuentro donde ni cuando y qué Mejor sentarme y esperar que vuelva lo que fue Ahora que me siento lacio, me angustio Estoy mal, infinitamente mal Y por qué es un misterio fatal Y por qué es un misterio fatal Podría darme cuchillazos aquí en el corazón Por lo menos sufriría por alguna razón Por la calle gritaría Soy un huevo Estoy mal, infinitamente mal Y por qué es un misterio fatal 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 Bien! Quierochar! Quieroья! Quierochar! ¡Gracias!